muy buenas gentes en que no vienes a estar aquí viendo una partida muy interesante de tgt en la cual vamos a estar jugando un aumento muy interesante de la sinergia de invocación de este set el aumento el cual le va a ofrecer le va a generar le va a hacer aparecer objetos a nuestra invocación cosa muy interesante porque vuelve la composición muy sólida en vertical así que nada vamos a ver un poquito qué tal funciona vamos a ver ya os digo yo que funciona bastante bien pero bueno me gustaría que lo vierais por vosotros mismos aquí vemos un poquito todo el tema del golem con esa sanguinaria que parece una tontería pero al final un objeto es bastante valioso ya sabéis lo que los objetos tienen mucho valor así que bueno de momento pues nada el golem que de por sí ya carrea bastante con ese con ese objeto de que lleva pues imagínate más adelante con varios objetos y una invocación más poderosa no vamos a ver de momento no hay mucho que hacer simplemente tenemos que jugar de manera sólida y en vertical con bastante tranquilidad aquí tenemos por cierto esa nila que nos aparece en la tienda que hay que comprarle que tan pronto como tengamos cinco el tricks vale bastante la pena plantearse en su verde nivel y ponerlos dentro igual no tan rápido es decir probablemente sea bastante más sólido hacerlo a partir de cuando cuando nos veamos cómodos haciéndolo muchas veces no es necesario del todo no aquí vemos este enfrentamiento contra un tío que tiene una mesa completamente desestabilizada no tiene ningún tipo de backlane y por tanto por mucho que eso sean sean sólidos no van a ser suficiente obviamente el golem es muy sólido es muy muy fuerte aquí vamos a seguir con este enfrentamiento va a pegar incluso un segundo no cap gracias a esa sanguinaria que le va a curar y además le va a dar el escudo y de momento muy sólido todo el tercer castillo de la golem que no llegaba a suceder pero no era necesario ya desde luego con esos dos castellos eran más que suficiente aquí vemos por cierto el daño del golem que es toda más en esta partida tenemos por cierto aquí también el mor de kaiser este mor de kaiser que va a estar muy bien vamos a meterlo dentro y es verdad que tenemos el quinto eldrich pero es lo que os digo igual no es el mejor momento para ponerlo porque simplemente ahora mismo sería romper la economía por básicamente nada entonces igual lo más sólido aquí es el pre level no si quieres hacer algo y si no pues nada es un poquito lo que yo lo que yo estoy viendo aquí la chispa iónica que sí que es muy sólida y la explicación de esta chispa iónica es básicamente que de momento nuestra ficha 2 es sindra y además que el golem su habilidad pega por daño mágico y no sólo el golem sino todas las invocaciones tengan daño mágico con la habilidad es verdad que esta vez en concreto pues no ha servido de mucho para el golem porque bueno el golem pues ha sido invocada cuando el mor de kaiser ya estaba por morirse igual era mejor dejar la lisa un poco más adelante proteger un poco más al mor de kaiser buscando que aguante ese tiempo como para que la chispa iónica haga su trabajo de momento cualquier caso no ha sido posible sigue siendo top damage de la pelea el golem sin ningún tipo de problema con ese bailoteo que te pega ahí ahí dale amigo mío y nada ahora vamos a ir un poquito lo que vendría a ser a por el mal fight a por la la roca negra creo que se llama el o el monolito oscuro o algo así se llama la invocación no sé cómo se llamará no sé cómo lo localizará en el castellano pero en en inglés es de dar monolis así que bueno no sé cómo lo van a cómo lo van a localizar la verdad bueno aquí vamos esto ya vemos que estamos bastante sólidos bastante bien desde luego un show y es una opción bastante buena también habría que ver en qué situaciones desde luego y ahora pues probablemente subir de nivel dada la situación en la cual pues bueno igual no tenemos a ver podemos hacer 40 si queremos si nos vemos capaces de ganar hacer 40 es válido yo creo claro es hacer 40 o subir de nivel si volvimos no vale mejor así no hay problema con las rachas que lo hacemos seguro deberíamos defender un poco más a ese mor de kaiser que ahora mismo es quien lleva la chispa iónica ea muy bien ahí está y esto ya es muchísimo mejor este mal fight va a hacer un montón de trabajo la lice sí que tiene mucha vida y por tanto sí que va a activar incluso ella sola eldritch vale así que es un poco lo que buscamos aquí vemos como efectivamente pues le están pegando entre todos tanquea bien tanqueado y ya salta el dar monolith salta ese mal falle y ese mal fight ahora sí que la chispa iónica va a hacer su trabajo bien hecho ahí está también vuelve a ser top damage es mucho más tanque está bien te retira un rabadón por cierto lo cual lo hace también mucho más poderoso a nivel ofensivo ya lo ya lo veis y ahora pues bueno nos dan un mor de kaiser nos dan una ni la nos siguen dando por todos lados eldritch cosa que nos deja la mesa cada vez más encarada de cara a jugar esto ya os digo en cuanto tengamos todo eso estos monigotes al 2 ella es simplemente muy fácil pushear y buscar ese eldritch 7 que es un poquito el cap de la normalidad porque después te queda eldritch 10 que necesitas mucho emblema para jugarlo sí que es verdad que es muy poderoso pero con tres emblemas la verdad es que es un poco complicado sacarlo en general vale pero 97 ya os digo yo que es más que suficiente para ganar peleas con este aumento en leque vale que eso es lo importante aquí veis más o menos cómo funciona de momento ese daño que está aplicando en lo que vendría a ser el mal fight hay el mal fight el mor de kaiser que está bastante bien la chispa yónica que va a hacer ahora su trabajo y fijaos en el daño de este mal fight que pega como autos que rebotan en chispazos lo estáis viendo verdad y bueno como veis es muchísimo daño y ahora vais a ver el daño que ha hecho que es una auténtica barbaridad vale ha hecho 4000 de daño bien tempranito en la partida obviamente nada que podamos hacer si no somos un mal fight con dos ítems ahora mismo no un dark monolith poco que se puede hacer así que veremos qué tal no aquí ya os digo pues que tu siguiente planteamiento puede ser de vanguard puede ser un carry como yo que sé karma lo que te salga tío realmente queda un poquito igual simplemente quieres meter alguna sinergia extra porque como no puedes meter otro eldritch más en vertical pues simplemente cambias el enfoque no los eldritch en vertical que te quedan ahora vienen a partir de fase 5 fase o sea probablemente tienen una nami antes pero nami sin sin la otra pues no tiene tanto sentido no entonces aquí nos dan un montón de componentes tenemos un montón de oro y ahora pues ya os digo habrá que ver qué metemos la gárgola que no es como lo mejor yo creo a ver está bien porque es lo que hay pero son fire igual tiene más sentido claro esto tiene mucho más sentido vale a mi forma de ver aquí bueno pues nada nos dan un doble puño que va a ir directamente a la elice de momento estamos bastante bien ahora esto que a ver que montamos la chispa iónica está obviamente ya la tenemos no queremos más que se meta una segunda anila creo que es irrelevante no creo que mejor el eldritch probablemente hubiera sido mejor meter la cali o algo así que está bastante bien también pero bueno no vamos a perder con ese amor de kaiser ya vale ese amor de kaiser es una barbaridad en fase en fase 3 y el mal fight es otra barbaridad entonces no vamos a perder vale ni de coña ni de cerca ahí lo veis una auténtica paliza la racha que se mantiene y ahora ya buscamos el nivel 7 automáticamente qué pasa aquí que queremos aquí pues obviamente si nos dan emblemas maravilloso si no nos dan emblemas estamos a tiempo de pillar cualquier cosa que sí que signifique racha de victorias cualquier cosa que signifique mejorar nuestra mesa ahora mismo pensad que estamos en racha de victorias de 6 y además de eso tenemos un enfoque de mesa que es muy sólido en early game por tanto por tanto hay que ser coherentes con lo que tenemos y jugar en la misma dirección no el hit and grab back que es un poco meh branching out puede llegar a estar bien porque porque nos pueden llegar a dar el emblema es un poco coin flip desde luego pero si no pues siempre hay algún emblema que nos valdrá un poco la pena no restadmision es un auténtico suicidio aquí desde luego silver vale lo podríamos llegar a rolear porque nos dan que bueno nada o sea está bien el compact bandages supongo es un es un aumento en condiciones pero bueno yo soy youtuber gente branching out vale es lo que hay que nos dan nos dan crono que no es nada que queramos es lo que hay reforjamos porque somos así nos dan hunter tampoco es algo que queramos pero tenemos unos olaps ahí bien guapos que son hunter entonces es la típica adaptación correcta en este momento el escoger ese hunter ponerle el hunter a la niña que es buena ficha simplemente y temizar el olaf también para que por ahora nos vaya trabajando los objetos de la futura o posible futura si todo va bien bryar no bryar ya sabes es la legendaria de eldrich es una ficha que shapeshifter también y que se puede alimentar con galletas a cambio de nuestra vida por tener vida máxima a lo largo del tiempo es una ficha también un carry muy sólido muchísimo daño en late game muchísimo cc muchísima curación así que vale bastante la pena y temizarla después los otros dos objetos sí que está bien guardárselos recordad que en a mí es el coste 4 de eldrich y el coste 4 de eldrich siendo a mí pues probablemente le valga bastante la pena un blue buff ya que tiene 40 de maná por encima de un shojin por tanto pues bueno está bastante bien como opción vale ahí lo tenemos en cuanto nos lo den pues eso que sé que se puede llevar con uno también era una opción válida pero era menos sólida a mi forma de verlo porque bueno lo que tenía crono en este momento era que si te servía pero no te dejaba optimizar vale y me gusta más la idea de tener ya los lados ahí igual en la pareja de la que es un poco greedy porque es la segunda vez que pierdo un un margen de experiencia por él pero también pienso que está bien porque al final pensad que esta partida o sea si queremos llegar a braille falta tiempo no se llega a braillear mañana entiendes se llega a braillear en un buen rato no se va a braillear ahora mismo ni de mucho ni de cerca vamos yo creo que esto está bien aguantarlo supongo porque al 2 nos puede hacer un buen trabajo durante perfectamente una fase entera y perder uno de economía un par de veces por eso yo creo que llega a ser rentable dentro de lo que cabe aquí vamos a ver esta este carrusel en este carrusel hay mucha cosa interesante no por ejemplo pues bueno tenemos una game show no que está bien tenemos un blue buff que está está bien también yo creo que la game show en este momento es más sólida como opción ya no también tenemos morelo vale pero bueno tenemos capa de fuego así que ya no nos basta ya no nos vale la pena yo creo que es eso es es poco que vamos a poner o uff a ver que no haces ningún objeto aquí pero es complicado de gente tal como nos ha quedado es bastante complicado que voy a hacer voy a hacer eso con protectors es un poco duro pero bueno supongo que está bien supongo que está bien porque aquí quieres es la media dios lo digo no puedes dejar ítems en el banquillo vale jugando esto porque tu carry es verdad que tu carry puede ser nami pero tu carry realmente es eldrich vale como tu carry es eldrich igual en otra situación no lo podrías haber hecho pero teniendo el aumento de eldrich y tal yo creo que es mucho más importante mantener la racha de victorias hasta que llegues al boli lo más que puedas porque bueno toda esa racha de victorias te va a aportar un montón de cosas después al final no tengas el boli bear y tal y una vez tengas la niña está el 1 la bryan al 1 tu partida es muy cómoda además recordad que a bryan le gusta que puedas sacrificar vida y le gusta llegar temprano y llegan estos son estas cosas que valen mucho la pena cuando tú tienes mucha vida porque bueno puseas 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 más posibilidades de un high roll de brillar no por ejemplo estás al 8 antes que el resto estás al 7 antes que el resto sobre todo al 8 no y después pues el tema de eso de que cuanta más vida tienes más sólido es el tema de de ir alimentando la braille sin perder mucha vida no entonces bueno está bastante bien ahora pues obviamente vamos a subir ya tan pronto como sea posible la siguiente ronda la otra al nivel 8 y al nivel 8 pues vamos a ver qué hacemos dependerá un poquito de lo que nos vaya andando pero en principio no vamos a pushear mucho hasta que nos veamos con muchas posibilidades de bryan vale y con grandes posibilidades de empezar a perder muchas rondas pero se tiene que combinar dos cosas no como grandes posibilidades de empezar a perder y ver que sabrá ya ya puede salir no muchas veces eso llegará al nivel 9 otras veces al nivel 8 ya tienes que hacerlo porque no te queda más remedio pero bueno si lo tienes que hacer al 8 esta partida bueno pues obviamente ya no está tan bien jugada o no has tenido tanta suerte porque a ver lo normal es que al 9 llegues justito si quieres a veces pero llegues ya una vez tengas eldritch 7 con la nami con el abrayar y con el carry de boliviar con todos los objetos pocas cosas hay que te ganen y ahí es donde está lo importante no están a mí que obviamente sí que la queremos y así que vamos a ir subiendo de nivel que es eso lo importante ahora es pues ir metiendo ir metiendo las fichas dentro y simplemente llegar a ese a eso a esos siete eldritch lo antes posible vamos a ver este enfrentamiento contra los cangrejitos aquí si nos dan cosas interesantes obviamente aquí se combina otra cosa vale que es que esta partida de más se sube antes también porque es de estas de los cangrejos no me saldrá el nombre nunca a ver si es de veces que te dan un montón de cosas así que bueno aquí nos dan un bluva nos dan un gorrete esto es obviamente nami ya lo vemos claro nos interesa meter mago por cierto dentro teniendo nami entonces porque es una ficha muy sólida así que bueno lo vamos a meter ya dentro le vamos a meter el bluva le vamos a meter el rabadón eso completamente seguro vale y nada y de aquí pues simplemente a ver qué va pasando simplemente tenemos claros los objetos no lo que se está holdando los objetos de utilidad utilidad tanque mixto no no le vas a poner cárgola a ese pago porque no tienes un tanque como tal tu compo es una compo que básicamente tanquea de lasco un poco el mal fight tal no sé qué bueno tanquea por varios motivos tú lo que quieres es chispa capa de fuego no sé qué cosas útiles no y después pues tenemos un objeto para la bryar en nuestro hola y la nami que ya tiene sus objetos la parte está muy encarada de cara que nos salga bien si nos sale bien en la partida es muy fácilmente un top 1 un top 2 depende de lo que pasa a veces pues ya sabéis legendarias al tres cosas así no creo que esta partida no recuerdo que eso suceda pero ya me entendéis que simplemente que es una partida que ya estaba pues perfectamente sólida en un top 2 mínimo a no ser que pase algo muy loco no el top 1 pues dependerá de los high rolls típicos que hay en todas las partidas donde hay un pavo que saca una ficha al 3 o lo que sea bueno aquí simplemente vamos a ver ese tercer aumento el cual pues nos interesa que nos puede aparecer vanguard no nos mola long distance pulse no nos mola tanto reinforcement está bien porque nos permite ya tener una mi 2 y nos da 12 de oro lo cual nos permite rushear nivel 9 que en este punto es muy importante rushear nivel 9 vale porque obviamente ya empezaremos a decaer más tarde que temprano hay más temprano que tarde empezaremos a decaer vale así que el reinforcement no está mal y tampoco hay nada que digas tu wow el mentorship está bien supongo pero no es increíble tampoco el combat caster yo lo veo bastante malo en esta situación porque todos los monigotes tienen mucha vida yo veo más en rollo mentorship o reinforcement pero bueno a ver que acabamos pillando ahí está vale maravilloso nos dan el oro y el oro es para subir de nivel obviamente vale el oro no es para rodear por nami la nami pues te la jodeas un ratito y simplemente lo que haces es pues jodeas en dos rondas subes al 9 rodeas el oro y ya pues con todo este otros estos 12 de oro más el hecho de que no tengamos correr tanto por nami 2 y tal no sé qué pues hará que nuestra mesa ya sea muy estable muy fácilmente y nos permita incluso seguir avanzando en la partida queremos el 9 también porque el mago que nos interesa acompañando a la a la nami es una legendaria vale que es la norra está el ayuno real no rayumi obviamente pues es el que nos interesa aquí vemos que pues sin ningún tipo de problema ganamos esta ronda también y ahora es cuando tocaría empezar a plantear en la subida de nivel bien pronto no también estamos aquí viendo pues como pasan las tiendas para que nos vayan ofreciendo nami o sea o posibilidades de encontrar nami no que realmente es algo importante en este punto porque nosotros no queremos no queremos rolear vale entonces eso aquí bueno pues como veis la siguiente ronda sin ningún tipo de prisa ya haremos lo que tengamos que hacer de momento si perdiéramos una ronda no pasa nada no es ningún drama ya tenemos la partida completamente cara porque vamos a ser literalmente nivel 9 con 50 de euros la 45 y con 90 de vida la partida es súper tranquila vale no hay mucho que tengamos que hacer para realmente que esta partida sea incluso top 1 hay pocas cosas que haya que hacer aquí porque claro llegaremos con legendarias ahora que rodearemos estabilizaremos la mesa de una manera que no nos volverán a ganar hasta fase 6 podremos recuperar la economía sin ningún tipo de problema si es lo que queremos y si no pues bueno simplemente podremos rolear por a ver qué nos acaba saliendo no a ver qué tal sin más aquí pues bueno este enfrentamiento parece que sí que lo podemos perder porque bueno tiene la chera de tal chera de es una ficha muy peligrosa vale vamos a ver qué tal el enfrentamiento el mal feche que es un poco peligros 7 pero no parece acabar de hacerlo todo todo lo que nos gustaría yo creo que sí que va a matar a este pero hasta aquí no ahí está no pasa nada nos han cortado la racha después de 13 victorias seguidas tenemos 90 de vida y como se comentado vamos a tener 45 50 de hora al nivel 9 para rolear y para estabilizar además teniendo la posibilidad de comprar una épica al 2 por nada de dinero entonces estamos en el cielo ahora mismo estamos en el cielo absoluto no hay nada que nos pueda complicar la partida en principio así que veremos qué tal cómo avanza la cosa vamos a ver a ver ahora por dónde tiramos supongo que un arco está bien un puño está bien las más opciones muy buenas ya no hay puños tampoco supongo que armadura no guau qué malo todo tal vez que el cinturón porque patata pero no porque sea bueno ya os lo digo en este punto pues bueno sin más no nos quedaba mucho que hacer aquí subimos de nivel vale ahí está y ahora pues eso y roleamos roleamos y buscamos cositas vale la no raya yo me la queremos la vex también está bien seguimos roleando el ataque speed ya lo pillamos no rayo me también otra vez no la hemos pasado porque somos un poco burros tarik puede no sé qué bryar nos aparece ahora no rey yo me otra vez y nada supongo que la no rayo me hay la nami y ya está ya estamos vale ahora nos falta el otro mago creo que no tenemos otro mago pero bueno ahí está ahí está sí una cosa menos maravilloso vale ahora claro con el boli ya estáis viendo el daño que hace el boli es una auténtica barbaridad vale no hay mucho que se puede hacer contra ese boli que es un monstruo que flipas vamos ha hecho 8000 de daño como quien no quiere la cosa en una fight así medio que donde toda la mesa estaba mal puesta mientras tenemos los siete eldritch somos muy sólidos así que en esa parte estamos tranquilos y ahora pues bueno hay que ver las norras estas no porque claro las norras estas pues quieras que no se notan creo que tengo una norra dentro sea que esto es norra 2 o no lo tengo yo muy claro como ese tema o no sé qué tengo dentro gente supongo que sí no no que tengo dentro amigos aclaró el galio claro claro es brutal estos galios nuestro otro mago que está muy bien aquí ya ponemos esa es la sanguinaria en la emblema warrior porque no nos está sirviendo ya de nada pero bueno ya nos ha hecho el trabajo que nos ha hecho su aumento de plata no hay muchas veces que hay gente que los aumentos o sea aquí en este punto meter un warrior es baitearse vale me explico en plan mucha gente y esto es verdad gente que no está no es muy experimentado en el juego aquí consideraría que la tiene que poner un warrior para rentabilizar rentabilizar el que rentabilizar ya está rentabilizado hemos ganado fase y media entera gracias a ese a ese emblema y hemos ido y nos hemos ido al 9 de gratis está rentabilizado gente el aumento sabéis entonces si ahora nos dan un reportje pues bueno lo podemos intentar cambiar por algo más útil si no pues está más que bien fijaos y es que realmente no hay mucho que nos pueden hacer nuestra mesa es auténticamente fuerte no no lo necesitamos para nada y no hay ningún motivo por el cual vamos a cambiar por ejemplo un galio que nos da vanguard y nos da mago por por eso o una legendaria que nos da mago por eso si no tiene sentido no es algo que sea coherente y por tanto hay que seguir trabajando así y ahora pues es lo que os digo hay que ir dándole galletita cada ronda a la baralla porque nuestra mesa ya es la que es estamos muy fuertes y ahora pues bueno si lo más importante es conseguir subir al 2 tanto la estas dos ponen estas dos legendarias que tenemos porque es que están las dos con pareja no ya nos queda eso las parejas de estos dos monigotes y el subir de nivel que bueno que también es algo que nos vendría bien al 10 obviamente pero bueno antes de subir al 10 sí que es verdad que nos interesa ahora mismo o podemos hacerlo de la manera que veamos según nos veamos sólidos o no no aquí pues tenemos 40 de oro ya no nos falta tanto realmente igual vale la pena no aquí tenemos por cierto en este objeto que es bastante bueno para para brayer así que se lo pongo sin pensar porque es muy bueno al ser shift shifter y tener mucha vida jugar con la vida está muy bien lo que hablaremos hasta hasta un combate en condiciones no nos dan nada bueno la verdad rayar 2 bueno esto es de eldrich así que lo vamos a pillar pero ahora aquí ya no lo veas más hijo mío aquí ya estos roleos son ilegales gente ya os lo voy diciendo esto esto que acabo de hacer es grifear el game está está bien porque tenemos muchas namys y mira nos ha salido bien y patata pero esta partida no se juega así vale esta partida se jugaba roleo hasta hasta que me salga un una mejora decente aguanto el dinero vale y así pues permanentemente vale mejor roleo hasta que me salga una mejora decente aguanto el dinero y así vale y ya cuando tengamos la norra y y el brayer al 3 pues simplemente subimos al 10 y seguimos roleando pero por ejemplo con una ficha metida dentro no que quien sabe cuál sea pero está bien qué pasa que nos ha salido muchos muchas namys pues supongo que ahora tiene sentido subirla me al 3 pero bueno no sé no sé qué por cierto no sé qué sinergias hay aquí que valdrían la pena es que estoy haciendo porque pegó otro rollo aquí no sé estoy muy empanado gente vale pero eso como mucho a ver a mira esto está bien vale porque esto nos da ap sin cantor nos da ap maravilloso vale no lo que os digo pues igual al 10 podemos meter depende de qué tampoco veo yo aquí una cosa que digas tú es increíble igual es eso igual es que tampoco vale mucho la pena subir y por eso hice eso pero no no sé no sé no se me ocurre tío no se me ocurre vanguard tenemos el camino no entra porque eso tenemos un multi striker no a mí incantor karma pero bueno karma no es que sea tampoco increíble en esta situación a ver supongo que karma más 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 que karma más nada sólo karma no tarik supongo es lo mejor que puedes meter no tampoco es increíble creo que tampoco está tan mal el rollo de este rolle ahora por nami 3 creo que sí que es el upgrade más sólido que tenía en ese momento lo que pasa es que tendría que haber parado antes o sea tendría que haber dejado de rollear eso seguro vale claro es que esto claro igual estoy pecando de ignorar los los de estos un poco la cosa está que hay nueva de de las los amuletos lo estoy ignorando demasiado yo creo que aquí estoy muy obsesionado con la norra está lo cual bueno pues está bien o sea es una monigote que vale la pena preocuparse por él pero tampoco hace falta tanto estoy pensando que otras energías quedan sueltas ship shifter no queda suelto warrior queda suelto multi striker queda suelto portal y es que es creo que exporta el warrior y multi striker o sea no creo que valga mucho la pena sinceramente o sea yo creo que no está tan mal eso de roler aquí ya lo único urgente ha sido eso es rodear de más y no ser demasiado consciente de que de que hay que ser un poquito más lentos para no perder tanta economía y para tener más oportunidades de obtener mejoras buenas porque ahora no tenemos mejoras y esto será esto ya después digo ay es que no tengo dinero no es que antes se pega aún más rodeos de los que toca y esto me está dejando flojo ahora mismo esto es algo que en ese pasado no pasa aunque tendría que haber holdeado el dinero igual pero en el sí pasó no pasaba así vale y se nota pero bueno aquí por cierto el ron es bueno ya en el slider es bueno qué más qué más qué más supongo que es un an no supongo que es un an estoy muy empanado gente si no habrán pero algo la estoy tan empanado que no clica o nada bueno se me ha expuesto la bramble así que no está mal pero bueno era una en valero mejor era un an aquí obviamente con los dos autoataques y tal estaba muy bien simplemente por cierto ahora claro es que ahora que hay que rolar cada ronda sabes pero bajo es que es lo que os digo no me gusta porque me veo ignorando mucho los monibotes estos tío nada vamos a simplemente ignorarlo vale pero es importante por favor yo pues tendré que pillar la costumbre pero vosotros también pillan la costumbre vale una llegada a cierto momento en la partida igual te vale la pena tener en cuenta los los monibotes esos por si acaso porque habrá alguna fight que la pierda y será por eso también es cierto que no estoy perdiendo ninguna pelea ya pero es que como mínimo simplemente no hay correr no hay que rodear cada ronda en plan aunque yo sea eso está mal vale gente bueno aquí vemos el enfrentamiento este de la braille haciendo el loco por ahí dando vueltas es un auténtico monstruo ya lo estáis viendo sí que siendo top 1 daño nuestro amigo el boliviar que en ningún momento de la partida ha dejado de serlo es verdad que ahora con la normal dos y con algún objeto que le podamos poner en plan después de este dragón puede llegar a ser bastante sólido porque claro además esto es el la la el game este de no me sale el nombre ahora gente el game este de sabes la el portal de los de los del dragoncillo este de los cangrejillos por tanto vamos a tener lo que vendría a ser objetos muchos objetos por tanto está bien porque igual podemos sistemizar bien a la norra aquí por cierto la braille es un auténtico monstruo la verdad es que es un monigote muy bonito muy chulo y que vale mucho la pena tenerlo así que yo la verdad es que le voy a empezar a plantear bill de ar en compost que no tengan eldritch tampoco sino simplemente pues por shapeshifter 2 con nasus o algo así sabes y para adentro y yo creo que voy a llegar a ser bastante sólido el monigote porque es que mirad un estornato el equipo y después subo un car y es como tiene de todo sabes aquí vemos él es el no cap de la gana mí y esta fall pues bueno esta fall parece que la vamos a perder no y es como esta fall claro la pierdo obviamente la hubiera perdido igualmente pero lo hubiera perdido teniéndolo 40 de oro igual no tendrían honrados igual no pero ya la sacaría no 40 de oro no más si no saco honrados más lo creo yo incluso así que no sé y ahora simplemente como veis cada ronda estoy dándole una galletita a la bryar vale y es porque la quiero más fuerte posible el prior gana doble potencia vale cuando le das cuando le das las galletitas os voy a explicar gana potencia uno porque le das vida y dos porque lo que pasa con bryar es que cuanta menos vidas tienes tú como mini leyenda más daño hace entonces combinas ambas y da galletas a hablar si tienes oro para darle galletas ahora eres muy fuerte la verdad sobre todo si pierdes la vida toda prácticamente toda la vida dándole galletas aquí bueno le doy la otra galleta ya porque es que se voy a dar cada ronda lo tengo clarísimo aquí bueno pues reloj de usher wood for cost no nos dan más no mis bueno lo que hay gente en rabadón y algo de aquí de maná que nos puedan dar va a ser que no pero es el slayer está bien y simplemente le metemos dos objetos de ap y de daño al monigote es y ahora vais a ver la reventada que pega nuestro amigo porque pega mucho ya os lo digo un montón va a hacer un cambio increíble en la mesa porque es un es un que pega 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 pero pega de verdad fijaos ese daño ahí ha sido él ha sido la norra está yo digo yo que la mesa de edric va a ser eso va a ser la norma más todo así como lo estáis viendo y claro esta fight es como bueno es un enfrentamiento que en principio debería ganar mi bryar porque claro son tres bichos contra uno o sea 33 ítems contra uno y además tiene el boli ayudando no así que ahí está el enfrentamiento ahí está esa victoria hemos ganado top 1 y nada espero que os haya gustado la partida un pesado y hasta la próxima chau chau amigos